Quiero volver a ser tu madre ¡Mafia rusa, no me lo creo! Acabo de venir aquí a mi casa ¡Mi ex acaba de venir! Justo cuando lo he dejado con la Andreita, mi vecina, viene ella ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ha venido? No, tienes que salir a hablar con ella No, 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 que no pasa aquí, que no pasa ¡Mafia rusa, rápido, rápido! Vale, está justamente ahí ¿Pero qué es lo que quiere ella? Hostia, Jesús34 se acaba de suscribir Mafia rusa, si vosotros también queréis aparecer en la pantalla Simplemente ¡Pum, pum, pum, pum! Suscribiros al canal, tanto para subir a la Fortnite Tanto para salir en la pantalla, como Jesús ¡Ay, Dios mío! Cojones, ¿por qué se está abrazando literalmente Con mi maldita exnovia? En plan, no tiene nada de sentido A ver si puedo escuchar algo de lo que dicen ellos, por favor Vamos, ahorita, vamos, escucha Pon tu oído ruso Está intentando pasar, está intentando pasar No, 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 no puede pasar Es imposible que pase, es imposible que pase Porque necesitaba hablar con él Espérate, déjame hablar con él, un momento Vale, me está llamando Nacar, me está llamando Nacar, rápido ¿Qué es lo que exactamente quiere? ¿Por qué ha venido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Está eje a la puerta Ya, 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 ya Ya sé que está eje a la puerta, ya lo sé Me ha dicho que ha vuelto a por ti, que quiere verte Pero Nacar, o sea, no, 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 corta el brote Ahora mismo quiero que la eches directamente Pero que le digo Échala, échala Yo qué sé, Nacar Dile algo, pero échala Échala, Nacar, Nacar, Nacar Ya lo sé, ya sé que la he dejado con la andrita Pero vete y échala, échala, cien por cien Échala Pero el objetivo, ¿por qué viene? Vale, está bajando ahí Nacar Y quiero saber por qué ha venido exactamente, joder Vamos Nacar, por favor échala Échala, es lo único que te pido a ti, es lo único Échala, por favor, échala ya Échala de aquí, no quiero ni verla acá No quiero ni verla de aquí No puedo Ha dicho que no lo siento Por favor, va, creo que le está comiendo el coco Creo que le está comiendo el coco, tío Pero conmigo sí, que yo soy diferente ¿Qué es diferente? Acabo de escuchar que es diferente No acarre órdenes, no puedo hacer nada más A ver, pensándolo bien Yo creo que hace buena pareja Hombre, que si hacemos buena pareja Están hablando, están hablando No sé si sabéis, pero Egea también lo ha dejado Por el tema del amante con Javi No me lo creo que acaba de puto pasar Acaba de puto pasar Acaba de puto pasar, Egea Qué cojones, corre, corre Hay que esconderse, hay que esconderse, ya Si ves a una chica, por favor Deténla ahí, deténla Que no pase Está entrando por ahí Deténla, deténla No sé, pero deténla Eh, ¿estás feliz? ¿Quién es todo? ¿Quién eres tú? Egeo ¿Quién puede ser? No puede ser nada ¿Pero puede entrar? ¿Pero puede entrar? A ver, sí, realmente puede A ver, realmente No lo he dejado pasar Ya, pero... Pero yo lo sé para... Perfecto, perfecto Hostia, otra alerta Iria Igle Acaba de seguirme en Instagram Tengo que hacer eso súper rápido Pues simplemente aquí tenemos 20 nombres de 20 personas Que me han seguido justamente ahora mismo en Instagram Que lo tenéis en la primera línea de descripción Y todo el mundo que me siga en Instagram Lo pondré en esta pared De hecho aquí tenemos a Iria Que acaba de seguirme Por lo cual Iria Vas a ir justamente aquí Ahí está Iria Y perfecto Así que todo el mundo de la mafia rosa que quiera salir en esta pared ya sabéis en la primera línea de descripción está absolutamente todo Vale, están picando, están justamente aquí Vale, mafia rosa me tengo que esconder urgentemente, no sé dónde esconderme ¿Avisar de qué? ¿Avisar tío? Espérate Ami Pero si queréis hablar con Arta ¿Habráis por teléfono? ¿Habráis por teléfono en la pésada? Sí, el teléfono es mi llamada Eh 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 ¿Dónde? 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 ¿Dónde me escondo? Justamente desde aquí está puro impasible Mafia rusa por favor Todo el mundo dejando su pedazo de like Vale, yo creo que ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Anda! Bro, que quieren hablar contigo Se habrá ido por la ventana, mira ¡Arta tienes una visita! No puedes entrar aquí, para hablar con el Arta tienes que hablar con él por teléfono ¡Anda! ¿Es una habitación? Como si no fuese la mía Como si no fuese la mía Anda que no está bien, papi ¡Arta! No tienes que avisar Pero que la misión es para Arta ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Vamos! ¡Afuera todo el mundo! ¡Fuera! Tío, que descansa a Arta para entrar en su habitación Yo nada, yo nada Se ha caído, se ha tropezado ¡Fuera de aquí tío! Os digo dónde está Arta Os digo dónde está Arta Espérate, vamos a llamar a Arta Ya lo tengo ¿Qué cojones se está pasando en mi cuanta habitación? No lo coge No lo coge ¿Cómo que no lo coge? ¡Bro, bro, bro, bro! Si no está aquí, avísate a la habitación ¡Mira, pues voy a buscarlo tío! Por toda la casa, buscarlo joder Tú me quedas aquí, ¿no? No, yo no Yo me voy a hacer un vaso de leche What the fuck acaba de pasar Y yo tengo una maleta a todos los lados What the fuck ¿Qué cojones? Vale, Ege me va a buscar, yo lo único que tengo que hacer es desaparecer de esta casa ¡Hola! Bien se acaba de suscribir, acaba de saltar la alerta Es automática Pum, 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 pum Todo el mundo de la mafia rosa que quiera salir de la pantalla Los primeros tres que se suscriban, pues saldrán Vale, la pregunta es ¿Qué es lo que realmente quiere Egea? ¿Pero a ti te gusta Arta o no? Acabo de ver que si le gusta Arta A ver, no A ver, no A ver, no A ver, no A ver, no, a ver Necesito saber exactamente ¿Por qué ella está aquí y a lo que ha venido? Vamos a ir a su habitación No sabemos dónde está Puede estar por toda la casa, yo qué sé Mejor está arriba Vale, deja la maleta justamente por la maleta Sí, deja la maleta porque la está pasando por toda la casa Vamos a buscar a Arta por aquí fuera Debe estar por fuera de su habitación, va Yo qué sé, tío La verdad, no tengo ni idea de dónde puede ir Vale Literalmente esta maleta la voy a poner aquí para que se raye un poco Pero es que yo le tengo que dar a entender que, bueno, es que no sé si quiero algo con Egea Acabo de dejarlo con Andrea Vale, ya, perfecto Creo que van a entrar a mi cuarto, tío Esa es la cosa, que van a entrar a mi cuarto y no me haría nada de gracia Vale, chill, chill un ratillo, ¿vale? 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 Vale, tranquila, necesito escuchar algo que digan ellos Necesito algo, por favor Vale, Anakar creo que la está llevando justamente para allá Silencio, silencio, me están dando la vuelta a la casa Con tranquilidad vamos por aquí La cosa es que necesito captar a Anakar para que básicamente echarle la bronca del siglo Eh, Egea, espérate ahí dos minutillos que voy a ir a hacer una cosa, ¿vale? Que tengo una llamada Dale, va Vale, venga Ven aquí, ven aquí, ven aquí porque estás totalmente loco ¿Qué cojones te pasa? Bro, que me da pena Egea, bro Ya, ya lo entiendo Llevaslo ya en la habitación depresivo ¿Qué depresivo es? Estoy ahora mismo bien, he quedado bien o con Andrea No, vamos a ver Ya somos más o menos amigos No, Anakar, Anakar, si tú vas a... No, no, Anakar, Anakar, ven Ven, ven O ahora mismo vienes y hablas conmigo y echas a Egea O yo te lo prometo que tú no vuelves a ser mi amigo, tío Bro, voy a por Egea No, bro, no, para, 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 para Ven, está aquí harta ¿Sí? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Te vas! ¡Corre, corre! Vale, vale Te ha cerrado la habitación Fuera, te vas por... ¡Harta, hable! ¡Que no, bro! ¡Harta, tío! ¡Mira, Egea! ¡Que no, Egea! ¡Que no! ¡Fuera! ¡Que no, bro! ¡Que no voy a abrir, tío! No quiero ni veros De hecho, yo voy a hacer esto Para abajo Y yo es que no, no, no ¡Conmigo no! Pues Egea Entra al cuarto de Arta con la maleta y ya está, básicamente Es fácil Entras ahí y ya está Y tienes que intentar hacer algo romántico y recuperarlo No puedes entrar Vale, vale Voy a dejar la puerta abierta y a ver qué pasa Pero, Arta, ¿entonces has dejado a Andreita? A ver, sí, lo hemos dejado Pero, ¿qué tiene que ver que lo hayamos dejado con que tú hayas venido? Hombre, pues porque estoy aquí en un momento muy... A ver, ya, ya Que estés aquí en un momento bastante importante Después de que yo haya estado dos meses con Andrea grabando y todo eso No me parece mal porque tú, Egea, me caes muy bien Pero yo sé que tú no has venido con las intenciones que yo creo que has venido Y tú me tienes que confirmar esas intenciones Sí, pero ¿cómo ha ido? ¿Te ha dejado ella? ¿Tú? ¿Qué ha pasado? A ver, lo hemos dejado... Bueno, entre los dos Ha sido más ella que yo Pero bueno, yo también, pues por ahí he estado A ver, a ver Pero tampoco quiero entrar ahora mismo en una relación, se podría decir Así que Egea, yo sé que tú has venido con cosas muy extrañas en la cabeza Por lo cual yo ahora mismo no te quiero dejar estar aquí Tú coge tus gafitas o yo me las quedo O te vas o para afuera ¿Pero por qué, eh? Afuera, Egea, ¿por qué no? Solteriki, solteriki Sí, solteriki Yo también estoy soltera Ya lo sé, por todo lo que ha pasado con el amante de Javi Ya lo sé que lo habéis dejado Nada, pero para afuera Para afuera porque yo no quiero estar contigo Adiós, soltero Yo sé que Egea no va a parar de intentar quedarse conmigo Vale, silencio Ellos dos parece que van a hablar Vamos a hablar, va, Egea Yo creo que lo único que puedes hacer es intentar darle un beso a la madre Yo creo que Nacar está contra mí Él quiere que yo vuelva a Conegea Pero no, no Yo lo único que quiero es saber y escuchar lo que están diciendo ellos Que es imposible de que yo vuelva a Conegea Vale, silencio, silencio Estoy por aquí Acabo de escuchar que no soy romántico normal Soy ruso, tío ¿Qué quieres? Pero sí, sí La verdad es que me he vuelto bastante más romántico ahora, la verdad Besa su cuarto, darle un beso a la mejilla A ver si está volviendo Se va a mi cuarto a darme un beso Tienen para ayudar Que no me vean, que no me vean Está un poco raro Está raro, tío Lleva unos días raros Desde que lo dejó con Anderita está mal Así que lo único que... ¡Que me va a dar un beso! ¡Que cojones! Ahora mismo es importante no ponerse nervioso Que... Todo el mundo se suscriba para salir en la pantalla como los dos anteriores Y que todo el mundo me sigue en Instagram para salir en esta pedazo de pared Y yo creo que ahora mismo se va a liar bastante Dejemos la cámara por aquí pero abramos las persianas Vamos, vamos, vamos colegas Porque claro, si se transparenta como que estamos en un espacio más abierto Y ella pues no me quiera dar el beso porque yo que se puede aparecer alguien por las persianas Yo que sé, tío Vamos a intentar no caer en esta locura Vamos a esperarla justamente por aquí ¡Holi! ¡Hola, Egea! ¡Wow, tío! Estaba de menos, ¿no? Sí ¿Y qué casi estás haciendo? Para no me hagas eso ¿Por? Bueno, estoy un poco rayado contigo ¿Por qué, eh? ¡Ay, no te rayes! Egea, no Egea, no Y ahora mismo vamos a hablar A ver, Egea No, 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 no Siéntate ahí con distancia Joder Con distancia No, no, con más distancia No, no, no Yo... Yo estoy todo rayado Yo estoy todo rayado porque no es normal que yo haya dejado... A Andrea Y de repente, por la cara Eh... Básicamente, no te acerques a mí tanto, Egea No somos nada ya Que ya, pero no puedo sentarme ahí Vale, quédate ahí Eh, yo estoy muy rayado con estos temas No entiendo nada Estoy muy rayado Estoy muy rayado y estás invadiendo mi espacio personal ¿Sabes? Invadiendo mi espacio personal Yo lo he dejado con Andrea Y yo sé perfectamente Que tú no has venido aquí por casualidad Tú has dejado con Javi tu relación por lo del amante Y yo justamente lo acabo de mini-dejar con Andrea Que bueno, hemos salgado fuera de cámara Y hemos... Bueno, hemos arreglado las cosas y nos hemos dado un tiempo Pero yo ahora mismo no quiero entrar en otra relación Yo no te estoy diciendo aquí que es de venir con estos No, tú has venido y yo te conozco, Egea Yo sé a lo que has venido Y es que no lo quiero decir yo Yo quiero que salga de tu boca ¿Qué quieres que te diga? Que he venido pues para hablar contigo las cosas No, no has venido por eso No has venido por eso Y tú lo sabes perfectamente Que tú has venido a otra cosa Que tú has visto que yo y Andrea lo hemos dejado Y tú y Javi lo habéis dejado y has hecho ¡Uh! ¡Oportunidad! ¡Lala! Voy a coger esa oportunidad Y yo pues ahora mismo no estoy en el momento de mi vida En el que yo quiera hacer una relación Quiera formar una nueva pareja Otro nuevo dúo Yo sé que tú y yo pues hemos sido como muy constantes Que a la gente le ha molado mucho cuando estábamos ahí dándole duro a tope juntos Éramos los mejores, Arda y tú lo sabes Lo sé, pero la mafia rusa ya sabe lo que hay Y yo pues ahora mismo no estoy en la situación de mi vida En que yo quiera volver con alguien, ¿sabes? ¿Por qué no? Pues porque no, Egea A ver, si te ha dejado ella A ver, tú estabas enamorado de verdad Bueno, sí que me ha gustado Andreita Yo estaba enamorada de Javi Vale, ¿y qué? Pues bueno, las cosas pasan Pero ahora estoy abierta al amor Vale, tú, le estamos hablando de mí Entonces, Egea, ¿a qué has venido? Confiesa a verla Te quiero ¿Por qué te hace gracia? ¿Cómo que me quieres, Egea? Pues sí, porque te quiero Y sí que lo que viví contigo no lo voy a vivir con nadie Vale, me quieres como amigo Porque somos amigos Obvio Pero yo quiero más Mira, esto es como una ensalada Hay ensaladas No, es que ¿por qué te hace gracia? Que comparte una ensalada con una ensalada Joder Mira, hay ensaladas que tienen lechuga, tomate, pimiento, pepino Todo Y cada cosa, cada lechuga, cada tomate, cada pepino Pues Representa Yo sé, el cariño El humor La limpieza Pues ahora mismo En el plato nuestro Donde debería de ir la lechuga, el tomate, el pepino No hay nada ¿Pero por qué, eh? Porque tú, por tu interés Vale, Egea Dime claramente lo que me quieres decir Me quieres ¿Y qué? Que quiero volver contigo O sea, que quieres ser mi novia Sí Quiero volver a ser tu novia ¿Qué?